Controversial han sido las declaraciones que a través de redes sociales ha hecho el padre de Juan Sebastián Correa, más conocido como Cerebrito Rap, quien presenta una condición de discapacidad, cuando según su versión sintió discriminación hacia su hijo en el momento en el que se disponía a ingresar al estadio Daniel Villa Zapata para el encuentro deportivo, como en cada partido que juega el equipo aurinegro en casa. Juan es seguidor a Férrimo de la Alianza Petrolera, no se pierde ningún partido nunca y todo. Como todos los días ayer iba de costumbre para su partido, encontrándose con la situación de que la chica, que me imagino que es la encargada de la boletería y todo, no le permite la entrada. Desde ahí empezó el problema, pero tiempos atrás ya había sucedido con la misma chica lo mismo y todo. Que el no ingreso, que el no el ingreso y resulta que nos venimos enterando de que es que la parte administrativa de Alianza Petrolera en una reunión que hicieron, acordaron de que no iban a permitir el ingreso a las personas con discapacidad. Manifiesta el padre de Cerebrito Rapp, que en el momento del ingreso de los hinchas al estadio, la entrada por donde ingresan las personas con discapacidad no se encontraba habilitada. Tanto fue que ayer la puerta por donde ingresan las personas con discapacidad estaba cerrada, tenía candado. Hubo un hincha de la alianza que tuvo que ir a buscar las llaves del candado para poder abrir el ingreso a Juan Sebastián. Cobrar la boleta, que el problema no es la boleta, es vulnerarle los derechos a todas las personas con discapacidad. Y resulta que nos venimos enterando que esto venía sucediendo repetitivamente con otras personas, pero las personas se quedan calladas, muchas veces no denuncian, no dicen nada. Y resulta que desafortunadamente ayer fue con mi hijo y Juan Sebastián es una persona que es conocida acá en Barranca. Y como papá me duele y yo pues triné en las redes sociales de lo que había sucedido y del maltrato que fue sometido Juan Sebastián. Néder asegura que se estarían vulnerando los derechos de las personas con discapacidad al ingreso del estadio. La prohibición del ingreso a las personas con discapacidad era el eso. Después que te tocaba pagar la boleta, tanto el acompañante como la persona en silla de ruedas. Ese no es el problema, porque las boletas se tenían. Es más, uno de la barra de Alianza Petroleras le dio las boletas a Juan y todo. Y también yo estoy en condiciones de comprarla, pero el problema fue vulnerar los derechos a las personas con discapacidad el ingreso a ver el partido. Se ingresó después de que tanto tropiezo es una cosa, vaya y venga, se pudo lograr el ingreso de Juan Sebastián. Después de que se consiguieran las llaves que no estaban ahí para poder abrir el portón, porque habían vallas atravesadas, que quería decir que no iba a haber ingreso a personas con discapacidad. Desde la Oficina de Comunicaciones de la Alianza Petrolera se ha anunciado un comunicado en el que explican sus argumentos ante lo anteriormente denunciado. Nos encontramos a la espera de dicho pronunciamiento. Gracias.